Es muy lamentable, como ustedes han podido ver, que no existe ningún resultado acá en Likimuni, Likimuni, donde es Petro Andina, donde ustedes pueden ver, solo quedó un letrero. Ahí vamos a pedir de manera inmediata un petición de informe al Ministerio de Hidrocarburos y EPFB para que nos puedan informar de manera detallada, concreta y precisa con relación a este pozo petrolífero que ha tenido fracaso en gestión del señor Evo Morales. Lo que él ha invertido son 160 millones de dólares, lo que es Likimuni. En sí, nuestro presidente ha invertido acá 50 millones de dólares. Hay mucha diferencia con relación a esta inversión, a este pozo petrolífero. Aquí, como diputados nacionales y la hermana senadora, nos encontramos en lo que antes fue un pozo de exploración de Likimuni y que los realizó lo que es Petro Andina. Lastimosamente hemos tomado contacto con los hermanos y hermanas del lugar y ellos prácticamente nos han indicado que se han abandonado los trabajos desde el 2016. El gobierno nacional, en ese entonces, presidido por el hermano Evo Morales Ayma, prácticamente ha invertido 540 millones de dólares a nivel nacional. Y en este sector ha invertido 160 millones, de los cuales, lastimosamente, de esas cifras que hemos mencionado, no ha tenido resultados correspondientes. Ahora, lo más grave que hemos tenido en estos últimos momentos, que nos han informado, es que han hecho un abandono de la empresa en ese momento que estaba realizando la perforación de una manera sospechosa, porque ellos nos indican, y eso hay que averiguarlo, que estaba como autoridad máxima en ese momento la señora Gabriela Zapata.